¿Te pone triste entrar a tu cuenta de Roblox y ver que no tiene ningún Robux? Es el día de hoy acabas de llegar al video correcto ya que estoy regalando Robux Estaré mandándole Robux a todos los que dejen su like, se suscriban y activen las notificaciones en menos de 4 segundos Luego de estos tienen que irse a los comentarios y comentar este emoji seguido del signo de más y su nombre de Roblox Miren los comentarios y estaré mandándole Robux a todos los que participen en esta dinámica Así que, así que que estás esperando para participar ¡Suscríbete al canal! Roblox, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y el día de hoy como lo pueden estar viendo en el título ¡Nuevo promo code que les traigo el día de hoy! Acaba de salir, o sea, no tiene ni un segundo, ni un minuto, ni nada O sea, la verdad es que les traigo un promo code calientito, nuevecito y para toda la familia Así que pues nada chicos, primero antes que nada les quería comentar de que se vienen más promo codes Este es el primero, se han filtrado grandes cosas, se las voy a traer en un próximo video Así que estén pendientes porque posiblemente si no es ese video que les voy a hablar sobre los promo codes que se vienen a Roblox Eh, sí, ya va a ser otro promo code porque ya sabemos que Roblox hay veces que lanza una ráfaga de promo codes Así que estén pendientes, suscríbanse todos al canal, suscríbanse, ¡vamos, vamos! Suscríbanse y dejen su like ahorita mismo si quieren más promo codes, dejen su like Y pues ya que hayan dejado su like, deja tu like en menos de 3 segundos Si no, ya nunca vas a poder canjear promo codes en tu cuenta Y pues vas a estar bichy, así que ponle like, ¡like, like, like! ¡vamos! Y pues nada, vamos a comenzar con este video Eh, primeramente, todos los que estén viendo el video, pues para canjear el promo code Lo único que tienes que hacer es, ustedes van a estar viendo el video Y en la descripción y también fijado en los comentarios En la descripción y en los comentarios, ustedes solamente le van a dar click Va a decir promo code aquí, en este caso aquí dice filtrado Es otro video que subí hace 3 días, pero aquí va a decir promo code nuevo Aquí les voy a dejar en la descripción y en los comentarios Que ando bien emocionado por este nuevo promo code Ustedes le van a dar click todos, ahorita mismo denle click para canjear el promo code Los va a mandar directamente a esta parte aquí en Timing Tech Ya sabemos que aquí cada vez que sale un nuevo promo code, aquí está Y pues ya que estén aquí, bajan un poco, bajan, bajan Y le dan en este botón rojo que dice lista de promo codes activos Aquí le das click, vamos Y nos va a mandar a otro artículo, o sea, le va a dar la continuación del artículo Bajan un poco, chiquichí Y aquí está el nuevo promo code, lo copian Para que no se equivoquen, copienlo Le dan click donde dice después Entra a la página oficial de Roblox Y ingresa el código, le dan click Pegan el código aquí Oh sí, canjear y Woohoo Ya tenemos un nuevo accesorio gratis, chicas Oh yeah A ver, vamos a meternos aquí a alimentar Estoy tan nervioso, me confundo de opciones en Roblox Miren, aquí lo tenemos chicos Aquí lo tenemos Estos, estas gafas Están bien perronas, son unas gafas Están bien perronas estas gafas chicos Y pues, además, se ven bastantes originales Por lo cual, son unas gafas de golf Que tienen ahí unas pelotas en los cristales Y unas banderitas por los lados Se ven bastante geniales Seguramente solamente el promo code esté disponible por tiempo limitado Así que, ¿qué esperan? Corren a irlos a canjear Y, pues también, ya que lo canjean rápidamente Pues, se consiguen este accesorio Que va a ser bastante exclusivo Recuerden, se vienen próximos promo codes a Roblox Suscríbanse todos Activen las notificaciones Pero ya, para no perderse los nuevos promo codes Y para que, pues, estén pendientes De todos los accesorios gratis Que se vienen a Roblox Así que, pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Chaito